La verdad de Leónidas, héroe de 300 guerreros. Pocos nombres resuenan tanto en la historia como el de Leónidas, el rey que enfrentó a un imperio con solo 300 guerreros espartanos. La batalla de las Termópilas se convirtió en una leyenda inmortal, pero ¿quién era realmente Leónidas y por qué decidió luchar sabiendo que era imposible ganar? Hoy conocerás la historia detrás del mito, pero solo al final comprenderás por qué su legado perdura hasta nuestros días. Bienvenidos a Aprende con Historia. Bienvenidos a esta fascinante historia sobre uno de los episodios más épicos de la antigüedad. Hoy exploraremos cómo un pequeño grupo de guerreros espartanos se enfrentó a un vasto imperio. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de valentía, estrategia y sacrificio. ¿Sabías que solo 300 hombres desafiaron a un imperio? Esta asombrosa hazaña se convirtió en símbolo de resistencia y coraje. La historia de los espartanos en las Termópilas sigue inspirando a generaciones por su valentía y determinación frente a una abrumadora superioridad numérica. En el siglo V a.C., Grecia estaba dividida en múltiples ciudades-estado, cada una con su propio gobierno e intereses. Esta fragmentación facilitó la expansión del poderoso imperio persa, que buscaba someter a toda Grecia bajo su dominio. Sin embargo, la unión griega en momentos críticos fue clave. Leónidas, rey de Esparta, es uno de los personajes más célebres de la historia antigua. Nacido en una familia real, se destacó por su valentía y habilidades militares. Su liderazgo y sacrificio en la batalla de las Termópilas lo convirtieron en un héroe inmortalizado por la historia y la cultura. Leónidas ascendió al trono de Esparta en una época de grandes desafíos. Su camino al poder no fue fácil, pero su determinación y habilidades estratégicas le permitieron ganarse el respeto de su gente. Como rey, se enfrentó a la amenaza persa con valentía y astucia, liderando a sus guerreros hasta el final. Esparta era una sociedad única en la antigua Grecia, conocida por su enfoque en la disciplina militar y la formación rigurosa. Desde temprana edad, los niños espartanos eran entrenados para ser soldados, priorizando la fortaleza física y mental. Este entorno creó guerreros excepcionales, dispuestos a sacrificar todo por su patría. Leónidas, nacido en el seno de la realeza espartana, se destacó rápidamente por su valentía y habilidades militares. Su ascenso al trono no fue solo una cuestión de linaje, sino también de mérito. Como rey, se comprometió a proteger a Esparta y mantener viva la tradición guerrera de su pueblo. El vasto imperio persa, liderado por Jerjes, se expandía implacablemente hacia Grecia. Esta amenaza inminente alarmó a las ciudades-estado griegas, que se unieron para defender su libertad. Leónidas, comprendiendo el peligro, tomó la audaz decisión de enfrentarse a los persas, sabiendo que la supervivencia de Grecia dependía de ello. Leónidas eligió las Termópilas como el lugar ideal para la batalla, un estrecho paso montañoso que neutralizaría la ventaja numérica persa. Esta táctica permitiría a los espartanos maximizar su destreza en combate cuerpo a cuerpo. La elección del terreno fue una demostración de su astucia y conocimiento estratégico. Para esta misión, Leónidas seleccionó a 300 de sus mejores guerreros, hombres con hijos para asegurar la continuidad de sus familias. Esta elección no solo reflejaba la calidad del soldado espartano, sino también su compromiso con el sacrificio por el bien común. Estos hombres se convertirían en leyenda por su valentía. Los 300 espartanos no estaban solos en su misión. Varios aliados griegos, incluyendo tebanos y tespios, se unieron a ellos en la defensa de las Termópilas. Aunque eran menos numerosos que los persas, su determinación y unidad mostraron la fuerza de una alianza griega frente a un enemigo común. La valentía de los espartanos era legendaria. Desde pequeños, eran entrenados en la disciplina militar y la lealtad a su ciudad. En la batalla, su formación cerrada y su habilidad en combate cuerpo a cuerpo destacaban. Esta disciplina y coraje serían cruciales en los días que siguieron. El primer día de batalla fue esencial para los griegos. Los persas, confiados en su superioridad numérica, subestimaron la habilidad de los espartanos. Pero la táctica de Leónidas y la geografía del estrecho paso permitieron a los griegos repeler las primeras oleadas persas, sorprendiendo a su enemigo. La táctica espartana se basaba en aprovechar el estrecho paso de las Termópilas. Este embosto terreno limitaba la capacidad de maniobra de los persas, neutralizando su ventaja numérica. Los espartanos, con su formación de falange, crearon una barrera impenetrable, demostrando la importancia de la estrategia en la guerra. El segundo día de batalla fue aún más intenso. Los persas, frustrados por su falta de progreso, lanzaron ataques más feroces. Sin embargo, la resistencia griega se mantuvo firme. Leónidas y sus hombres continuaron demostrando una valentía inquebrantable, utilizando su conocimiento del terreno y su disciplina para resistir los embates enemigos. Efialtes, un pastor griego, traicionó a su patria al revelar a los persas un sendero secreto que rodeaba las Termópilas. Este acto permitió al ejército enemigo flanquear a los espartanos. La traición de Efialtes es recordada como uno de los gestos más infames en la historia de Grecia. Sabiendo que la batalla estaba perdida, Leónidas decidió quedarse y luchar hasta el final. Su sacrificio fue un acto de valentía y honor, destinado a retrasar al enemigo. Leónidas y sus hombres eligieron morir de pie antes que vivir de rodillas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. En el tercer día de batalla, los espartanos y sus aliados lucharon con ferocidad, a pesar de estar rodeados. La resistencia final fue heroica, pero inevitablemente, todos cayeron. La muerte de Leónidas marcó el fin de una resistencia épica, pero su ejemplo perduró en la memoria colectiva. La muerte de Leónidas no fue en vano. El impacto inmediato de la batalla galvanizó a las polis griegas, que se unieron contra el invasor persa. La valentía mostrada en las Termópilas inspiró a los griegos a continuar la lucha, culminando en victorias decisivas como la batalla de Salamina. El legado de Leónidas trascendió su tiempo, convirtiéndose en un símbolo de coraje y sacrificio. Su historia ha inspirado a generaciones a luchar por sus ideales, sin importar las probabilidades. Leónidas se erigió como un modelo de liderazgo y valentía, dejando una huella imborrable en la historia. El legado de Leónidas se ha convertido en un símbolo de coraje y sacrificio. Su valentía al enfrentarse a un ejército mucho más grande ha inspirado a generaciones enteras. Su ejemplo perdura como un recordatorio de la importancia de la resiliencia y la determinación ante la adversidad. La cultura espartana, con su énfasis en la disciplina y el entrenamiento riguroso, fue crucial para la hazaña de Leónidas y sus hombres. Desde jóvenes, los espartanos eran educados para ser guerreros implacables, lo que les permitió enfrentar desafíos aparentemente insuperables con una fuerza y unidad excepcionales. La historia de Leónidas y los 300 hectáreas ha sido rodeada de mitos y realidades. Aunque algunos detalles han sido exagerados con el tiempo, la esencia de su sacrificio y valentía sigue siendo cierta. Separar la leyenda de la historia nos ayuda a entender mejor la magnitud de su hazaña. Leónidas ha sido una figura recurrente en la literatura, desde los textos antiguos hasta las obras modernas. Escritores y poetas han encontrado en su historia una fuente inabotable de inspiración, destacando su liderazgo y coraje como virtudes dignas de admiración y emulación. La película, 300, dirigida por Zack Snyder, llevó la historia de Leónidas y sus guerreros a la gran pantalla. Aunque con licencias artísticas, la película capturó la esencia del heroísmo espartano y revitalizó el interés por este episodio crucial de la historia antigua. La batalla de las Termópilas destaca por su análisis militar. La elección del Estrecho Paso fue estratégica, permitiendo a un pequeño grupo contener a un ejército masivo. Los espartanos utilizaron tácticas defensivas efectivas, aprovechando el terreno y su disciplina para enfrentar la abrumadora superioridad numérica persa. El simbolismo de los 300 espartanos trasciende el tiempo. Representan la resistencia y el sacrificio en defensa de la libertad. Su valentía inspira a generaciones, recordándonos que la determinación y el coraje pueden desafiar incluso a los adversarios más imponentes, dejando un legado duradero en la historia. Los monumentos y memoriales dedicados a los caídos en las Termópilas honran su sacrificio. Lugares como el León de Leónidas sirven como recordatorios tangibles del valor espartano. Estos sitios son puntos de reflexión y homenaje, perpetuando la memoria de aquellos que dieron sus vidas por su patria. Leónidas y sus 300 guerreros se convirtieron en un ejemplo de resistencia para conflictos posteriores. Su historia ha sido un faro de inspiración para movimientos de liberación y resistencia en todo el mundo. La determinación y el sacrificio espartano resuenan en luchas por la libertad y la justicia. Las enseñanzas de liderazgo de Leónidas se centran en el sacrificio, la valentía y la unidad. Su capacidad para inspirar y liderar a sus hombres en circunstancias adversas es un testimonio de su fortaleza moral. Leónidas nos recuerda que el verdadero liderazgo implica estar dispuesto a dar todo por una causa noble. Leónidas y otros líderes históricos comparten rasgos como el coraje y la determinación. Sin embargo, a diferencia de muchos, su sacrificio en las Termópilas fue un acto supremo de altruismo. Mientras algunos líderes buscan la gloria personal, Leónidas se destacó por poner siempre el bienestar de su patria por encima de todo. Después de la heroica resistencia de Leónidas, Esparta continuó evolucionando. Aunque su gloria militar persistió en la memoria colectiva, la ciudad-estado enfrentó desafíos y cambios. Sin embargo, el legado de Leónidas mantuvo viva la llama de la valentía espartana, inspirando a generaciones futuras a mantener su espíritu indomable. La historia de Leónidas y los 300 hectáreas dejado una huella profunda en la modernidad. Ejemplos contemporáneos de sacrificio y liderazgo a menudo hacen referencia a esta épica batalla. Desde discursos motivacionales hasta estrategias militares, su legado sigue siendo relevante y continúa iluminando caminos en tiempos de adversidad. El sacrificio de Leónidas nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor. No es solo la fuerza física, sino la capacidad de enfrentar adversidades con integridad y honor. Su entrega total nos enseña que, en ocasiones, las acciones más valientes son aquellas que se realizan en beneficio de otros. La historia de Leónidas despierta una curiosidad insaciable. Su vida y sacrificio nos invitan a profundizar más en la historia antigua, ofreciéndonos lecciones invaluables de liderazgo y valentía. Investigar sobre Leónidas no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos inspira a ser mejores en nuestras propias vidas. ¿Tienen alguna pregunta sobre la vida de Leónidas o la batalla de las Termópilas? Estaré encantado de responder y debatir sus puntos de vista. Su curiosidad y participación enriquecen nuestro entendimiento de esta fascinante historia y sus implicaciones en la actualidad. En resumen, hemos explorado la vida y el legado de Leónidas, el rey espartano que se convirtió en símbolo de valentía y sacrificio. Su historia nos muestra la importancia de la estrategia, el liderazgo y la unidad frente a desafíos abrumadores. Reflexionemos sobre las enseñanzas de Leónidas, la valentía en la adversidad, la importancia del sacrificio por el bien común y el valor de la lealtad. Estas lecciones son relevantes hoy en día y pueden inspirarnos a ser mejores líderes y ciudadanos. Si esta historia ha despertado su interés, los invito a investigar más sobre Leónidas y la sociedad espartana. Hay innumerables recursos disponibles que pueden ofrecer una mayor comprensión de estos temas fascinantes. Gracias por su atención y participación. No olviden suscribirse para futuras charlas y más contenido sobre historia y liderazgo. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentar y compartir para mucho más. Hasta la próxima.